hola amigas y amigos de neural activity y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de la serie de tutoriales de nina como estáis viendo hoy tenemos una edición especial en un formato un tanto diferente al habitual y con muchas novedades y sorpresas la más evidente ya la estáis viendo y es que como sabéis yo no suelo aparecer nunca en los vídeos del canal pero esta vez la ocasión así lo merecía y es que vamos a tener un invitado de excepción ni más ni menos que el propio reinaldo borges de rb focus que se ha prestado a charlar un ratito conmigo acerca del asistente de flats de nina de las tomas de calibración de tipo flat de tipo dark flat y hablar un poquito de todo esto para entender cómo funciona y cómo se hace correctamente os adelanto que vamos a tener una sesión larga e intensa ya que podríamos haber traído una serie de settings ya pre ensayados para el asistente para que saliera todo bien a la primera pero hemos pensado que era un poquito más didáctico un poco más formativo bueno pues provocar algunos de los errores más típicos y otros que no han sido tan provocados para que veáis un poquito qué hacer en estos casos y cómo salir del paso ya que este asistente suele ser bastante costoso al principio hasta que se le coge un poco el tranquillo y se parametriza correctamente para nuestra cámara y nuestro sensor así que no me enrollo más vemos la intro y estamos ya de vuelta conectados con reinaldo para hablar de flats de dark flats y del asistente de nina bueno pues ya estamos aquí ya estamos conectados y fijaros que estoy aquí ya con don reinaldo borges de rb focus qué tal reinaldo cómo estás un placer para mí también es un placer que tengas por aquí en tu canal hacer poder compartir con todos no y bueno creo que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante creo que vamos a hablar sobre un tema que también es un poquito tabú en el área de la astrofotografía yo creo que donde salían un poco más las personas que es el tema de la captura de los de los famosos flats yo creo que todo el mundo que todo el mundo tiene un poco de cómo se llama de vamos de riña con esta toma de captura y en realidad simplemente hacerla bien yo el primero porque fíjate que yo siempre recomiendo a todo el mundo hoy hay que hacer los flats no se olvide de los flats y para mí es un tipo de toma de calibración o quizás la que más pereza me da hacer siempre incluso peor que los que los darks es algo es algo normal yo creo que al inicio inclusive ya medianamente en el hobby tendemos a olvidar los flats pero como se llama hay que entender bastante su importancia porque mira no solamente las motas de polvo sino también el viñeteo los defectos de la óptica si tu cámara por lo menos la 294 la que tengo yo no tiene algún problema de bueno de patrones extraños por cómo incide la luz por como qué tan brillante o no brillante son los fotos hitos tienes que compensarle la única toma de calibración que compensa son en este caso los flats quizás a lo mejor sería interesante que hiciéramos un pequeño repaso para la gente que está iniciándose en la astrofotografía que todavía no tienen muy claro para qué sirven las tomas de calibración que te parece si nos cuentas un poquito para qué son exactamente los flats las tomas de calibración flats y luego veremos también los dark flats claro que sí me parece me parece perfecto vamos a hablar de los flats como ya había comentado antes los flats son una toma de calibración que nos permiten corregir defectos en la óptica así como motas de polvo suciedad en nuestro tren óptico no permiten calibrar el viñeteo dejar una imagen mucho más plana y por eso es que son extremadamente importantes además hay ciertas cámaras no que tienen una fpn un fix pattern noise no que es un ruido que se produce precisamente porque los fotocitos no son todos igualmente sensibles sino que hay variación en una pastilla en un sensor hay variación y por este caso si no hacemos flats no compensamos los que son más brillantes y los que son menos brillantes y posiblemente podemos confundir ese patrón de ruido con data y terminamos apilando la foto y revelando data que en realidad no está ahí sino que es sencillamente un defecto del sensor ya sabemos que los darks dependen totalmente de la temperatura que hay que hacerlos exactamente a la misma temperatura que estamos haciendo los lights y qué pasa en este caso con los flats también dependen de la temperatura si no hay controversia en este tema si lo ideal es que los flats se hagan a la misma temperatura de captura es decir igual tanto como los darks como los dark flats como los vías todos tienen que hacerlo a la misma temperatura de captura los flats es una toma que también depende y depende de esto porque sencillamente si estás una temperatura diferente el ruido va a ser distinto al que tienes en tu captura principal sabe incluso aunque luego metamos dar flats para quitar ese ruido de los flats normales incluso con eso es importante hacerlos a la misma temperatura de los lights correcto y también porque luego el sensor a diferentes temperaturas funciona de diferente la data se lee diferente entonces por esta razón es mejor hacer toda la misma temperatura pero hay una cosa que es muy importante y que yo incluso reconozco que al principio no lo tenía muy en cuenta y es el tema de la rotación de la cámara es decir los flats hay que tener mucho cuidado con el tema de los encuadres cuando estamos girando la cámara para lograr un encuadre concreto un ángulo concreto a la hora de capturar el objeto que estemos en ese momento fotografiando hay que respetar ese ángulo cuando vayamos a capturar los flats para que sea el mismo que teníamos cuando hicimos los lights porque si no puede ser que las motitas de polvo esas que pueden haber quedado por ejemplo en la lente de un refractor o los espejos de un reflector pues al final no queden en la misma posición si hemos girado la cámara entre los lights y los flats y al final ya no vale para nada ese flat no si es correcto es importante más que todo también aparte por todo lo que has dicho si a veces rotando la cámara no como viendo el equipo puedes mover de posición una mota de polvo y el flat no te calibra correctamente incluso para sensores como te digo que tienen alguna algunos tienden a generar patrones para generar patrones como el de la 294 el patrón depende de cómo incida la luz en el sensor y si lo rotas tienes una muy buena posibilidad de perder inclusive toda la vamos toda la sesión de flat precisamente por mover la cámara o sea lo ideal es que los flats no se hagan la noche siguiente sino que se hagan con la misma inclinación con la que terminaste la sesión montas el panel de flat y ahí comienzas a hacer tus tomas de calibración el flat y como se llama lo ideal vamos lo ideal es que no toques el telescopio o sea que lo muevas lo menos posible en el proceso del montaje del equipo del aparato del generador de flats y a nivel de iso o ganancia y por ejemplo exposición mucha una de las cosas que a mí por lo menos mucha gente me pregunta en los comentarios es cuánto tiempo o cuántos segundos de exposición tengo que aplicar a los a los flats vamos por partes primero la iso o la ganancia hay que utilizar la misma que estábamos utilizando para los lights correcto si tienes que utilizar la misma vamos esto es una toma de calibración tal y como las otras tienes que utilizar siempre reglas la misma temperatura y la misma ganancia y si hemos aplicado por ejemplo offset tenemos una cámara dedicada de astrofotografía el mismo también el mismo todos los parámetros igual que los parámetros de captura todo igual el tiempo de exposición sé que es una de las dudas como te decía más frecuentes que tenemos todos cuando empezamos y luego vamos a ver un poco que depende de la técnica o el tipo de equipamiento que estemos usando para lograr esos flas correcto si quieres lo vemos luego con las con las pruebas cuando hagamos las capturas para que quede un poquito más claro pero en teoría son tiempos bajos normalmente con un intervalo entre 5 y 10 segundos debería ser un flat voy a hacer un pequeño apartado ahí y te voy a decir que esto es muy dependiente de la cámara que estemos utilizando no y también muy dependiente del filtro que estemos utilizando obviamente obviamente no se va a comportar igual una cámara monocromo con filtros de banda estrecha tras con pasos de banda ultra estrechos o sea digamos los filtros estos nuevos de 3.5 o 3 nanómetros obviamente van a requerir de más tiempo exposición en un flat pero siempre unas reglas que se tienen que cumplir no tanto con el máximo tú puedes hacer un flat que tarde lo mismo que un light pero así con el mínimo el mínimo si es muy importante que se tome en cuenta ok y otra cosita interesante serían el tema de los dark flats que es otro tipo de tomada de calibración que no es lo mismo que un flat si bueno el dark flat es otro tema de calibración importantísima y eso tiene que anotarlo todo el mundo el dark flat básicamente suena extraño pero sencillamente se refiere a un dark que calibra el flat o sea quitas el ruido si tu sensor tiene amp glow tiene efectos de este estilo lo quitas del del flat no y por lo menos en la 294 es algo esencial mira si no le pones dark flat al flat directamente no te van a funcionar los flats entonces es una toma importantísima pero básicamente lo que hay que entender es que vamos es lo mismo es un dark para el flat es decir si tus flats son de 7 segundos tú vas a hacer dark flat de 7 segundos a la misma ganancia misma temperatura las mismas reglas que un dark o sea básicamente es hacer un dark para el flat ok o sea sería por resumirlo con los flats nos vamos a encargar de corregir la parte de viñeteo y las manchas o motas de polvo y con el dark flat lo que vamos a hacer es quitar el ruido del flat correcto el ruido y todos los defectos como te bueno y básicamente es lo que vamos es lo que vamos a hacer o sea vamos a calibrar ese flat para que cuando lo apliquemos a nuestro light esté lo más limpio posible que no queden también es algo que pasa mucho si no le aplicamos dark flat al flat hay posibilidades de que se genere ruido walking noise el ruido caminante no y que veamos como como aparecen píxeles calientes en una imagen que está completamente calibrada entonces es una toma importantísima y súper sencilla de hacer bueno pues la idea de hoy es investigar un poquito cómo funciona el asistente de flats de nina cómo nos puede ayudar a generar nuestros flats y nuestros dark flat y para ello pues lo que nos falta es la herramienta que dicen que con buena herramienta bien se trabaja bien se trabaja así que hoy nos vamos a ayudar pues de esto que tengo por aquí este pequeño dispositivo es un escalibur light lo vais a ver invertido el nombre en pantalla porque en disco bueno pues está espejando todo el tema de mi pantalla ya para futuras sesiones lo intentaremos corregir pero bueno no no pasa nada este es un modelo de flat panel de rb focus como veis es una versión es bastante pequeñita está creada para el tubo mío para el william optics de 61 milímetros de apertura es el diámetro que tiene y además fijaros que tengo que darle las gracias a reinaldo borges padre que me hizo este pequeño adaptador está hecho a medida y pues simplemente para encajarlo luego todo en el tubo tal cual va así por presión y queda perfecto cuéntame un poquito de este escalibur es una versión por así decirlo el hermano pequeño del escalibur grande que tenéis también en el revés focus correcto mira yo creo que más que una versión pequeña es una versión para el uso que se le quiera dar me refiero a que ambos dispositivos tienen la misma cantidad de paso de luz tienen las mismas prestaciones con la única diferencia de que tenemos uno que lleva un motorización lleva un pequeño motor no un servo que permite abrir y cerrar la tapa de forma remota y tenemos esta versión que ya tienes que colocarla en el equipo pero no por eso pierdes ningún tipo de prestación digamos no es que hay una diferencia significativa porque vamos los parámetros de lámpara el tipo de lámpara la cantidad de pasos de luz y todo es igual que en el escalibur normal digamos que la única diferencia que tiene es que no incluye el servo el motorcito para por así decirlo a aplicar la tapa o cerrar la tapa de es más remota no para la gente corre a trabajar en remoto con este modelo con el pequeñito con el light tenemos que ir nosotros en un momento dado de la sesión a colocarlo conectarlo y a partir de ahí ya sacamos los flats estos son los dos modelos este es el escalibur light desde la izquierda y aquí bueno es un tamaño un diámetro superior al que os estoy enseñando yo y este sería el modelo grande el que va con ese brazo robotizado verdad este es el que se puede utilizar para este tipo de observatorios remotos o cuando se quiera trabajar completamente de forma desatendida que no haga falta intervención manual para para activar la pieza está que os decía que a mí me hizo a medida el reinaldo borges padre está entiendo que no es una pieza estándar que venga con todos los escalibur light no sé si tenéis pensado incluirla por ejemplo en estos que son de un diámetro más chiquitito cierto que como como tu telescopio es pequeño y la pieza en realidad se ve bastante interesante dijimos bueno vamos a hacer esta este apartado para los telescopios más pequeños me entiendes algo que te permite inclusive con ese tamaño de lámpara hacer aún paneles más pequeños o sea por eso te digo que aquí un poco la limitación está en lo que quiere el cliente me entiendes fenomenal oye pues yo os lo agradezco enormemente porque la verdad que para mí está siendo súper cómodo las pruebas que he hecho con esto es que es una auténtica maravilla no hace falta ni apuntar al zenith ni mover la montura tal cual está una vez que acabas de hacer los lights lo colocas así como va y a partir de ahí a funcionar otra cosa que hemos comentado es que este dispositivo tiene una conexión usb con un cable pues de este tipo esa es la mica micro usb está en ese tipo de en realidad micro usb bueno este cable en cualquier caso es opcional porque el dispositivo permite la conexión por bluetooth que de hecho es como yo lo tengo conectado ahora con el con el gallos por lo cual en realidad yo este cable ni lo tengo que usar el que sí es obligatorio es el de alimentación es un conector de estos de 2,1 milímetros de 5 por 5 de tipo jack y éste sí a 12 voltios es el que va a llevar la alimentación al dispositivo para que se encienda el panel de flats correcto este es el único que digamos que sería obligatorio a una alimentación una fuente de 12 voltios y el otro es opcional si se quiere se puede usar y si no nos ahorramos un cable y trabajamos directamente con la conexión por bluetooth llevar en cuenta que vamos que es un cable más es decir es algo más que se te puede olvidar en el que se te puede olvidar hijo y después recuerda estropear que también pasa claro sí 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 te arruina la noche porque no llevas otro de repuesto igual sí por eso te digo que que para mí bueno para mí para varios de mis dispositivos para mí es esencial o sea tener dos formas de conectarte es tener dos formas de triunfar en la captura ok fenomenal pues que necesitamos para poner esto en marcha entiendo que simplemente descargar el driver que lo tenéis aquí en la página web en la sección de descargas vamos a ponerlo un poquito más en grande en as con drivers dentro de los drivers as con el que se llama rb focus escalibur setup punto exe es un fichero ejecutable simplemente se descarga y no voy a mostrar ni tan siquiera la instalación porque es que es súper sencilla es siguiente 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 y cuando acabe le damos al botón de finish y ya está no hay que hacer nada más con el gallus en mi caso por lo menos que utilizo gallus ya viene preinstalado no me hace falta ni ni instalarlo pero para la gente que utilice otro tipo de dispositivos o un pc normal y corriente pues simplemente descargarse la plataforma as con y luego este driver y sí correcto o sea vamos se ha intentado hacer lo más sencillo posible no de manera tal de que de que vamos de que no te líes tanto en el tema de instalación ni en el tema de configuración fenomenal pues yo creo que ya hemos repasado un poquito toda la parte del dispositivo que vamos a utilizar para ayudarnos esta vez a hacerlos los flats como digo no es la única opción hay otras cosas los clásicos las camisetas blancas los trapos los pañuelos yo he utilizado hasta el móvil en alguna ocasión para utilizarlo como flat panel porque mi tubo es pequeñito y con el móvil podía con eso y con todo a veces no quedaba completamente cubierto no no obstante esto es lo que decíamos antes la comodidad que te ofrece un dispositivo de este tipo que es prácticamente es en cinco minutos tienes hechos todos los flats que te hacen falta para para una sesión y no te tienes que preocupar absolutamente de nada yo por lo menos ahora mismo hacer flats para mí es infinitamente más fácil de lo que era cuando los hacía con otras técnicas otras herramientas bueno como digo yo en rv focus nosotros hacemos accesorios de de un astrofotógrafo para astrofotógrafo y es porque yo también pasé por el tablet por el panel de dibujo por la camiseta por el cielo por todo lo demás y al final era más líos hacer los flats por lo menos en mi caso era más líos hacer los flats que que las propias capturas o sea disfrutaba mucho la captura hasta que se terminaba y tenía que hacer flats no y yo creo que hay un poco un poco de aquí nace nace en este tipo de productos sabes ok fenomenal pues si te parece lo voy a ir conectando al tubo al william optics de 61 milímetros le voy a poner la alimentación lo dejo preparado vale 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 perfecto sergio me quedo aquí esperándote dame un minuto que lo conecto y estoy de vuelta contigo venga pues ya he conectado el escalibur light al tubo ya le he conectado también el cable de alimentación y vamos a ir directamente a nina para ir viendo un poquito cómo se ve la parte de equipamiento fijaros estoy ya en el menú de equipamiento tenía aquí la cámara seleccionada que ya la tengo pre enfriada estoy con las y 533 la he puesto a cero grados y vamos a trabajar a una ganancia de 110 y a un offset de 20 que es con el que he estado por así decirlo haciendo las tomas lights últimamente vamos a hacer los flats con estos mismos valores para lo que comentábamos antes que tienen que ser coincidentes entonces lo primero que vamos a ir es a la sección del panel de flats y como veis en la lista de equipos disponibles una vez instalado el controlador el driver que hemos visto antes de ascom pues ya tendríamos esta primera opción que se llama así ascom cover calibrator driver for rb focus no sé si lo veis bien ahí es el de arriba el primero de todos los seleccionamos venga pues el siguiente paso ya sería entrar en el menú de ajustes en el icono de los engranajes nos enseñas tú reinaldo exactamente que hay que configurar en esa parte sí sí vale perfecto mira aquí sale una ventana como los que ya están acostumbrados a los productos de radiofocus ya se les hará un poco normal es una ventana con una serie de ajustes no y aquí básicamente nos encargaremos no de seleccionar el puerto com no voy a decir que el mío está en el 8 no hay que hacerlo hay que hacerlo a mano reinaldo se puede no forma automática no 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 se puede hacer de forma automática sencillamente con darle a este botón de search y él automáticamente va a detectar el puerto com debería detectar el puerto com luego la diferencia con respecto a por lo menos lo que esté acostumbrado al enfocador es que normalmente ya necesito que nina descargue algunos parámetros y por eso tengo que darle a connect pero en este caso no es necesario y ya con sencillamente tener el puerto com ubicado podemos darle ok y lo tendríamos configurado ok pues una vez hecho ese pequeño ajuste lo siguiente sería simplemente darle al botón de conectar esperamos unos segundos a que establezca conexión con el con el Excalibur y ahí lo tenemos ya como veis nos da la información del controlador la versión el estado de si está encendido o apagado podremos intercambiarlo manualmente e incluso desde aquí tendremos la opción de seleccionar una potencia un nivel de brillo concreto aunque esto normalmente dejaremos que sea ahora el asistente de flats el que se encargue de detectar cuál es el brillo ideal bueno pues vamos a irnos directamente al asistente de flats ahora que ya tenemos conectado tanto la cámara como el Excalibur light el panel de flats este es el aspecto que tiene vamos a ir viendo un poquito qué es cada uno de estos settings para qué son cada uno y un poco las recomendaciones de cómo los tenemos que ir poniendo lo primero que tenemos es que indicar la cantidad de flats y de dark flats que queremos capturar yo voy a poner por ejemplo de momento que nos haga cinco flats luego veremos la parte de dark flats y una de las cosas importantes es el binning que decíamos antes en este caso por ejemplo mi cámara permite hasta binning 4x4 pero como yo normalmente trabajo a binning uno por uno para capturar los lights pues lo voy a mantener así vosotros en caso de que estéis usando otro tipo de binning pues acordaros que tenéis que cambiarlo para que coincida con el de los lights correcto luego también tienes la ganancia que tiene que coincidir es y por último que normalmente en nina no viene normalmente es en el modo de asistente en el modo asistente no tenemos que seleccionar brillo dinámico si estamos utilizando el Excalibur y ya si estamos haciéndolo con otro con otro tipo de dispositivo una un generador de luz no variable o no conectado al software tenemos que usar exposición dinámica en este caso como vamos a utilizar el Excalibur la opción que hay que seleccionar es la de brillo dinámico ya que lo que va a hacer nina es ir auto ajustando la potencia del panel de luz del Excalibur hasta llegar al límite que coincida con el resto de parámetros que vamos a ver ahora nosotros no nos vamos a tener que preocupar de establecer si hay que darle más o menos potencia a la luz del panel de flats lo va a hacer automáticamente nina es correcto por eso es que cuando mencionabas que me pareció muy aceptado el hecho de que prácticamente nunca vamos a usar el apartado de mover manualmente el panel de flat vamos estabas en todo lo correcto porque sencillamente nina es el que se va a encargar automáticamente de determinar el porcentaje de brillo o la cantidad de pasos de luz necesarias para calibrar con el tiempo de exposición que nosotros le vamos a indicar pero eso lo vemos ahora ok lo siguiente tenemos esta opción de single mode para trabajar entiendo que esto es para la parte de filtros corrígeme rinaldo si me equivoco si no no es correcto single mode si tuvieras una rueda de filtro conectada te aparecería algo que se llama como se llama último y en último puedes poner así decirle mira hazme flat de este filtro de luminancia de rojo de verde y de h alfa y él te va a ser lo que tú les diga ok yo en este caso estoy trabajando sin rueda de filtros repasamos entonces los settings que vienen a continuación que yo creo que es la parte más interesante y la que cuesta un poquito más de manejar al principio el primero el de brillo mínimo del panel de flats tenemos que ponerle algún valor o lo podemos dejar a cero a ver si lo dejas hacer igual va a funcionar pero siempre es bueno dar un pequeño inicio para que ni la tenga como un punto de un punto desde donde la luz ir a calcular exacto para para que tenga un punto donde partir a calcular si lo dejas en cero obviamente lo va a estar él va a intentar ir subiendo progresivamente hasta que llegues al punto pero aquí siempre es bueno poner un valor yo creo que lo más acertado en este momento vamos a probar con 500 ok pues entonces le pongo 500 porque entiendo que si lo dejamos a cero directamente el cero es que no da ninguna luz o si quedaría un mínimo de luz incluso estando a cero no en cero no da ninguna luz ahora posiblemente en 500 veamos un fallo pero me gustaría que fuera que fuera que fuera sabe una prueba que se genere exacto que se genere para que así sepamos más o menos cómo se comporte el asistente de nina ok venga en el brillo máximo esta sería la parte contraria cuánto sería el máximo de brillo que puede generar el panel de flats yo en las pruebas que he estado haciendo he visto un pequeño truquillo que si no conocemos exactamente cuál es el máximo que da el panel porque no tenemos ese dato a mano pues podemos poner aquí un valor altísimo voy a poner 60.000 automáticamente veis como él mismo lo ha bajado a 3000 que ese sí que es el valor real máximo de este Excalibur light correcto sí además un buen truco en dado caso de que no tengas claro cuál es el de cuál es la configuración de tu panel ok este quizás sea uno de los que más dudas me dio a mí al principio el del tamaño de paso de flats que además por defecto viene en uno digamos que esto sería si empezamos con el brillo en 500 y con ese valor no es suficiente el siguiente intento que va a hacer sería sumando un paso 500 correcto haríamos el siguiente en 501 el siguiente en 502 y así nos eternizaríamos sería tardaríamos un montón en llegar al valor adecuado no entonces digamos que esto sin contabilizar que nina luego de un cierto número de intento fallaría y te dijera que no puede hacerlo flats ajá ok aquí interesa poner algo pues de qué estilo de 100 o 150 quizás yo normal vamos normalmente utilizo 150 puedes utilizar 100 yo uso 150 vamos es lo más normal si no llevo filtro porque ya luego cuando llevamos filtro si juego mucho con estos parámetros o sea que el primer salto o el primer paso que intentaría sería 500 si con ese no lo consigue el siguiente sería de 650 correcto el siguiente de 800 y siempre sumando 150 al anterior no hasta que consiga un nivel de brillo adecuado para para generar esos flats correcto sí ok tiempo de exposición esto lo comentábamos al principio cuando hemos empezado la charla que decíamos cuánto tiempo de exposición hay que dejar a los flats evidentemente no tiene por qué ser el mismo para que hemos hecho para los lights correcto puede ser menor o superior y yo creo que esto depende un poco de cada de la cámara que estemos utilizando y aquí voy a voy a hacer un apartado porque mucha gente se piensa de que hacen los flats bien porque los hacen rápido o hacen los flats bien porque los hacen muy lentos y no esto depende mucho de la cámara voy a hablar por mi experiencia propia con varias cámaras mira yo he utilizado la qhi 163 que es la misma 1600 he utilizado la 294 como se me ha tenido placer de utilizar ccd no o sea y te voy a decir que lo que menos se recomienda normalmente para este tipo de cámaras son al menos cuatro segundos la de la 163 normalmente si te sacaba menos de esto la imagen se volvió incalibrable por ruido o sea por por la cantidad de ruido de patrón que generaba y se generaba al fin al cabo una especie de walkie noise en las imágenes que no me dejan calibrar subí esto a cinco o seis segundos y ya no tiene ningún problema con la 294 lo mismo porque porque hay que entender que estas cámaras tienen dos formas de funcionamiento tienen el high game o el que digo el burst mode que el burst mode es sencillamente modo vídeo no donde ya lanzan un montón de cuadros por segundo y el sensor se configura de forma diferente para funcionar de esta de esta vamos en bajo este estándar no y luego tenemos el long exposure mode long exposure mode es el modo donde la cámara comienza a digamos a hacer fotos donde deja el obturador abierto el obturador electrónico abierto y captura obviamente imágenes de larga exposición obviamente si hacemos en un modo como se configura diferente el sensor si somos en un modo los los flats y en otro modo los light pues vamos a tener básicamente un desastre al momento de calibrar y por eso es que yo normalmente mi flat son de siete segundos los míos personales son de siete segundos yo dije en su momento cuando tuve tantos problemas con la 163 dije mira sabes por qué no voy a hacer flats de cuatro segundos que es el mínimo recomendado porque no quiero estar en el mínimo quiero dejar un tiempo de sabes de yo estar seguro de que nunca voy a tener problemas y yo creo que eso ha sido clave en el hecho de poder calibrar mis imágenes ok entiendo que aquí influye también el tema de filtros y estás usando un filtro muy restrictivo banda estrecha o un enhance o un extremo o algo de ese estilo te hará falta un poquito más de tiempo para correcto sí correcto también para que se atura la imagen bien hace falta más tiempo más tiempo o que le meta más brillo al panel de flats al final los dos lados tiene que compensar claro lo que pasa es que llegas al límite del brillo del panel de flat y tienes que meter más tiempo y si 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 es posible que si llegas a los tres mil y con eso no consigues suficiente brillo pues ya no te queda más remedio que meter más tiempo cada uno con su cámara tendrá que hacer un poquito de ensayo y error hasta dar con el tiempo exacto pero digamos que un punto de partida inicial entre cinco y ocho segundos podría ser un buen valor para poner aquí es correcto y de hecho en los flats nunca te van a dar problemas por ser de muy larga exposición te van a dar problemas por ser de muy corta exposición eso sí te va a pasar y pasa mira y no se nos salva no se salva ninguna cámara salvo las canon y las las nikon las dslr en general pero mira si tienes una ccd que también dije que tenía el placer de utilizar algunas no si tienes una ccd y haces un flat muy corto que pasa te sale el obturador en la mitad del flat y te podrás imaginar el desastre que es cuando tienes el obturador metido en la mitad de un flat no calibras nada pues si te parece lo dejamos en cinco segundos para hacer las primeras pruebas y voy a ver si puedo poner esto un poquito que se vea un pelín más grande y el siguiente quizás sea un poco el valor clave no de todo este asistente es la media de histograma a lograr es decir el valor adu del histograma el valor medio mejor dicho de adu del histograma que queremos conseguir en el flat yo creo que esto es lo que más confunde a todo lo más confunde verdad es y si a mí vamos a mí personalmente a mí personalmente me confunde primero hay que entender a qué se refiere estamos hablando del valor medio vale estamos diciendo que de todo de toda la exposición del histograma de todas las distintas cantidades de brillo que tenga cada píxel por así decirlo se hace la media de todas ellas y ese es el valor objetivo que vamos a intentar que el asistente nos ayude a alcanzar y por defecto viene al 50% que no sé si es un valor ideal o no bueno aquí te voy a decir que no hay un valor ideal y esto esto tiene que entenderlo todo el mundo cada sensor así tu compadre tenga la misma cámara que tú cada sensor es un mundo y cada sensor calibra de forma distinta esto es para cuando pregunta la gente qué valor tengo que poner ahí y dice depende no hay una fórmula exacta ni una fórmula mágica exactamente no aquí es prueba y error yo creo que esto es lo que más se pierde tiempo y lo que más perdemos tiempo todo cuando compramos una primera cámara y es el hecho de que ese valor hay que determinarlo y es por prueba y error y créanme que yo los problemas que decía con los 294 en gran parte en un principio ha sido porque precisamente este porcentaje es bastante complicado conseguirlo la primera vez en esa cámara en específico entonces que recomiendo yo espera comienza desde 10% de subiendo de 5 por ciento en 5 por ciento de cara a todas las personas yo creo que tú con un 30 por ciento va bien que eso es otra cosa que es algo que yo estoy diciendo aquí por por asumir cómo veo el flat el flat tiene buena forma no está quemado y demás pero esto es algo que tienes que luego hacer pruebas sergio tienes que liarte un poco y comenzar mira comienzo al 10 por ciento hago un flat comienzo subo al 15 por ciento hago un flat subo al 20 por ciento hago un flat y luego todo esto lo tenemos que apilar con una data es decir no hay forma de probarlo si no es luego de una noche de captura tengo mi data bien el histograma importantísimo y es algo que tiene que entender todo el mundo si listo grama está sesgado hacia la hacia la derecha o muy sesgados en la derecha no va a calibrar es decir no nos va a calibrar el propio vamos a decir mira estoy haciendo esto mal y no lo mete en los en vamos directamente en los light y y sabes y esto nos puede dar quebradero de cabeza lo hablo que lo tengo reciente que me ha pasado y es algo que es importante tener en cuenta pero sí tenemos que buscar reinaldo algún tipo de histograma concreto a la hora de hacer los flat o sea tiene que quedar en alguna posición específica centrado en el pico de la curva me refiero más hacia la izquierda me has dicho que muy hacia la derecha ya no es conveniente hacerlo porque luego no va a calibrar correctamente esas tomas no van a calibrar correctamente los lights en el medio quizás o más un tercio un tercio o sea más o menos algo similar a lo que buscamos con los lights no cuando vemos el histograma de un light o corre porque quede en el primer dentro del primer tercio no de la parte si es correcto es correcto y te voy a decir con los light es un poco más sensible porque le ya el hecho de que esté un poco velado el histograma no ya significa que no te va a calibrar es decir aquí hay que hacer mucha prueba y error yo me he dado cuenta con mi cámara si alguien le sirve de referencia que los adus de captura entre 1500 y 2200 me va perfecto la captura todo me calibra bien ya aquí es cada quien vuelvo y repito base en base a prueba y error yo recomiendo que un día que haya luna un día así que te pongas o sea que digas mira hoy no voy a capturar yo me voy a ir sencillamente a ajustar mis parámetros de captura porque porque esto lo va a hacer una sola vez pero te va a valer para todo el tiempo que tengas la cámara es decir a veces es mejor es decir hoy no voy a capturar hoy me voy a reservar pero voy a ajustar esto a la perfección ok venga pues para terminar de entender un poco la parte del asistente de flats nos queda el último parámetro que es la tolerancia a esa media digamos que esto es el margen de tolerancia que queremos permitirle al asistente para que cuando intente alcanzar este valor medio del histograma que le hemos indicado que en este caso por ejemplo sería un valor adu de 4.915 la parte de tolerancia sería el margen de error que le permitiríamos no es decir un 10% por debajo o por encima de este valor de 4.900 es decir podríamos aceptar cualquier cosa entre 4.424 y 5.407 si llegamos a algo comprendido en este intervalo lo dará por bueno y a partir de ahí ya empezar a hacer flats como churros todos los que hayamos dicho en este caso son 5 pues irá haciendo uno detrás de otro ya con ese valor calculado sí sí es correcto yo normalmente aquí uso un 5% si entiendo que un 10% da igual vamos a que no vas a tener problemas por por poner un 5 un 10% no vas a tener ningún problema y para para ajustarlo fue interesante eso que pasó te diste cuenta que saltó del 0 al 10 ahí puedes escribir directamente en el 10 puedes escribir 5 y ya lo tengo a mano y ya me auto ajusta los valores aquí le dejaríamos un poquito menos de margen ya tendría que ir un poco más fino hasta encontrar entre 4.669 y 5.161 un valor que quede en ese intervalo esto es especialmente mira te voy a decir esto es especialmente importante porque en la 294 mono yo tengo la 294 no la asis sino la qhi no el valor de media de histograma lograr el que tienes ahí es y no mira no no te quiero decir cómo determine esto pero el valor ideal es 18% o sea y puedo ir de 10 en 10 y de hecho yo estoy recomendando de 10 en 10 pero cómo llegué a este valor pues básicamente bajo mucha prueba y error me daba cuenta que quedaba un poquito pasado al 20 y un poquito bajo al 15 y dije bueno la el intermedio entre los dos pues pongo 18 y ya cuando lo hice funcionó perfecto eso también es importante te puede pasar vamos le puede pasar a cualquiera del hecho de que de que entre esos dos tu sensor no le guste pero que justamente en el medio ahí sí me gusta y podríamos aplicar eso o sea una vez que tú por ejemplo experimenta si encuentras ese valor óptimo para la 294 le podría valer a cualquier persona que tuviera esa misma cámara o no porque depende también del tubo y de otra serie de factores del tubo no del sensor mira del sensor o sea lo más impresionante que depende del sensor son iguales los dos tienen un un sony mx 494 92 no pero resulta ser que los fotos hitos no son iguales en ambas cámaras resulta ser que vamos son circuitos son circuitos a que sean de por ejemplo un mismo sensor con distintos fabricantes no 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 incluso dentro de un mismo fabricante dentro del fabricante mira piensa que esto es como los procesadores de ordenador que hacen bajo fotolitografía y hay unos que salen mejor que es la la lotería de las de las que le ponen el i9 no y a los que salen peor es correcto el i5 pero ambos se han hecho exactamente con la misma galleta de litografía es correcto simplemente que una salida mejor que otro eso es eso es exactamente y lo por lo menos intel hace esto que me has dicho tú pero también dentro de la misma gama de procesadores tú pones dos procesadores del mismo de la misma línea y uno rinde mejor que otro y lo mismo pasa con las cámaras vamos es el mismo proceso y ocurren las mismas cosas seguimos con la idea de que no hay una fórmula mágica y que no va a irse en el foro y comprobar una tabla que te diga para la cámara no sé qué o sea así pero a nivel de referencia pero correcto pero posiblemente tu cámara puede ser que no sea ese el valor más exacto aquí te lo voy a decir más interesante tú metes mi cámara en internet y todo el mundo te dice que a 30 mil adus funciona excelente que le calibra perfecto yo a mi cámara le meto 30 mil adus y no calibro nunca las imágenes 30 mil adus para que te hagas una idea sería más o menos la mitad un 50 por ciento de histograma porque es de 16 bits exacto y yo estoy al 18 tu valor sería el máximo son los 65 mil 530 y pico incluso tú tienes que bajar hasta un 18 por ciento que no sé lo que será pero que mucho menos de 30 mil 11 mil adus te lo digo yo espero que no quede que no venga nadie diga bueno no es que voy a probar también con 11 mil adus a veces me funciona no porque general y esto es determinado mira esto se determina a ver que yo espero que alguien tenga exactamente el sensor igual configurado que el mío y que le vaya bien 11 mil adus y si quieres mira si tienes una 294 estás viendo este vídeo tienes una 294 mono no sabes calibrarla y 11 mil y quieres probar 11 mil hazlo yo no digo que no lo haga mira imagínate todo el quebradero de cabeza para llegar que no es ni 15 ni 20 sino 18 me imagino que te has tenido que tirar horas y horas y perder sesiones en perder sesiones perder días en realidad días de sesiones que comentas esto de las sesiones aunque estemos con las mismas condiciones el mismo objeto estemos simplemente sumando horas de integración noche tras noche tenemos que hacer los flats cada una de las noches si no no vale decir bueno como estoy apuntando a lo mismo con la misma combinación del mismo setup de montura de todo exactamente igual filtros lo mismo todo igual simplemente estoy haciendo una noche detrás de otra para acumular más horas de integración no vale lo de decir bueno hago los flats el último día cuando ya haya terminado el primer día ya no vuelvo a hacer más no vale no vale ahora te voy a decir que también todo tiene su trampa en teoría no vale en teoría no deberías hacerlo y yo no estoy diciendo aquí nadie mira de hecho deberíamos poner en el vídeo hacer bajo bajo tu propia responsabilidad no pues no quiero ser responsable de que se hayan algunas capturas pero si te llevas el telescopio armado no mueves la cámara no tienes motas de polvo significativas en el sensor si puedes desmontar y volver a utilizar el flat del otro día de hecho yo conozco mucha gente que reutiliza flats y le va bien pero vamos no es recomendable sobre todo porque una mota de polvo tú no lo puedes controlar de humedad o de que estés hablando y la propia saliva caiga hay una gotita en el en la lente y no no pero que no a ver que eso es algo que también hay que entender todo lo que no está en foco en el telescopio es decir cosas que caigan en la lente cosas incluso que caigan en el corrector no afectan en el chat no lo vas a ver eso simplemente se va a transformar en un pérdida de contraste si de la mota de polvo está en el filtro está directamente en el cómo se llama en el en la ventana de la cámara y si lo vas a ver y si es importante por eso que estoy diciendo muy importante el detalle de que si lo quieres hacer no toques la cámara no la mueva no cambies rotación no cambies nada agarras el telescopio lo desmontas de la montura lo metes en una caja y lo vuelve a sacar la próxima vez que salga pues ahora que ya tenemos esto un poco más o menos entendido te parece si hacemos alguna prueba de generar unos cuantos flats claro hombre vamos 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 al vamos al lío que tenemos a la gente con los dientes largos seguramente todo el mundo ya ansioso por dejar de hablar ya y darle al botón del play no sí sí que qué es lo que va a hacer esto antes de darle lo que va a hacer en resumen va a encender el panel va a partir de un valor mínimo que hemos establecido en 500 va a ir haciendo saltos de 150 subiendo el brillo hasta que consiga por así decirlo llegar a un valor comprendido en este margen de tolerancia correcto siempre manteniendo el tiempo de exposición fijo a cinco segundos que es lo que le hemos puesto digamos que dará por óptimos es el nivel de brillo y a partir de ahí empezar a hacer ya los flats que le hemos pedido hacer esos truco le voy a dar el play y por aquí abajo irán apareciendo los intentos que va haciendo nina para conseguir ese valor de tolerancia media óptimo volvamos allá ahí está fijaros que aquí está empezando en 500 primer la primera comprobación que va a hacer con sus cinco segundos de exposición y ya nos ha saltado algo que nos está diciendo cuidado que te ha pasado nos hemos pasado en algo no y es correcto y aquí es donde quería llegar el parámetro de 500 prácticamente te lo ha dado para que no salte este error porque me gustaría que todo el mundo entienda cómo funciona esto aquí me está diciendo oye mira en 500 te estás pasando por mucho no del porcentaje de flat mira me está diciendo que la media actual es de 57.000 lados entonces 500 está muy alto que tengo que ser yo hemos pasado muchísimo del margen que habíamos dicho desde 1600 a 500 correcto entonces qué vamos a hacer aquí pues como me dio el sal como el medio del error al principio del todo vamos a bajar el brillo mínimo más o menos una cantidad vamos a comenzar con 150 por decirlo así venga pues ya vamos a darle directamente al play para lanzar de nuevo la secuencia ahí está empezando en 150 el primer la primera comprobación y hay otra empresa otra vez fallo y esta vez ahora ahora voy yo que también a ver es algo que hemos hecho un poco así a propósito para que la gente vamos para que ustedes se nutran un poco de información no esto seguro que a más de uno le ha pasado y ya aquí se ha roto la cabeza no ha dicho y se y se ha vuelto loco porque dice si me está pasando esto si ya ha bajado a esto un valor muy bajito y tal y me está diciendo que me paso con con algo ya muy bajo no sí correcto entonces porque está pasando esto vamos lo principal es que seguramente sergio intencionalmente ha hecho un cambio del driver del driver de la cámara en vez de conectar la cámara por el driver nativo no lo hemos conectado por el de ascom de ese tubo de w1 entonces en este caso directamente la cámara es de 14 bits nina lo lee como 14 bits pero el driver está enviando la data como que fuera de 16 bits entiendo entonces aquí que me aquí que me estás diciendo de hecho me doy cuenta porque porque en la media del histograma a lograr no me dice que el 30 por ciento son cuatro mil 915ados si estamos resampleando a 10 a 16 bits no eso serían más o menos más o menos unos 25 mil 20 mil 25 mil adus lo que deberíamos ver ahí porque porque los histogramas siempre se trabajan en 16 bits de 65 mil 535 esos son los valores independientemente de del valor de bits de la cámara sea de 14 sea de 12 de lo que sea el histograma siempre se trabaja en 16 bits por correcto entonces por esa razón estamos viendo este mensaje pero vamos ideal que aparezca porque es una forma de que vamos de que si alguien le pasa no se rompa la cabeza y se la queme un mes entonces que vamos a hacer que hacemos eso es la pregunta que vamos a hacer en este caso tenemos dos formas de actuar sobre este error primero voy a cambiar el asistente porque correcto vamos a llegar a nada entonces tenemos dos opciones si no vamos muy avanzados en la secuencia no queremos ser ranina porque se nos calienta la cámara y demás sencillamente podemos volver al driver antiguo conectamos la cámara que en este caso está por ascom y la conectamos al driver normal pero también hay otra forma de actuar y es irnos a las opciones de nina no y abrimos equipamiento no y ahí donde dice bit depth no y en este ahí correcto que es el de mi cámara bueno creo que lo autodetecta lo autodetecta no y ahí ponemos 16 cerramos nina y volvemos a abrir aquí es peor porque tienes que cerrar nina directamente el truco para no conectar la desconectar los abrazo lo más rápido posible es cambiar el driver nativo que ya va a resolver esto automáticamente bueno vámonos a equipamiento no vamos a conectar la cámara por el driver nativo para hacer la solución rápida no la voy a desconectar vale decimos que sí y volvemos a conectar con el driver nativo de la 533 que es este de aquí arriba la voy a conectar y de nuevo a enfriar antes de que se caliente demasiado entonces vámonos al asistente de flat no y ya nos damos cuenta mira si te si te das cuenta ya los parámetros han cambiado completamente los números que teníamos antes que eran muy bajitos ahora estos valores absolutos respecto a este porcentaje del 30 por ciento y así corresponden con el escalado de 16 bits por así decirlo correcto del histograma normal 19 mil 661 es un 30 por ciento de 65 mil 535 sí pero mira antes recordando que la 533 es una cámara bastante sensible vamos a bajar un poco el tamaño de paso de flat vamos a colocarlo en 100 de esa manera le damos mayor rango de decisión a nina no de de directamente determinar cuál es la cantidad de luz correcta a utilizar y ahora sí yo creo que le damos a play ya no ya no deberíamos tener más problemas vale para que no haga los saltos los pasos tan largos no sea que se vaya a pasar otra vez no correcto sí sí es correcto pues vamos a darle de nuevo a empezar secuencia a ver qué ocurre ahí está empezando en 150 aquí ha cogido 4971 el siguiente no va a ser en 250 se ha quedado en 3 en 13 mil 225 todavía no está dentro del rango de tolerancia ahí hemos visto que se ha pasado un poco ya se ha pasado un poquito a 30 mil y ha vuelto hacia atrás un polín hasta 22 mil 672 que todavía está fuera tiene que dar otro paso hacia atrás no hay cuando detecta que se pasa o intenta siempre y cuando no se mira aquí tenemos otro fallo y este fallo está ocurriendo precisamente porque está intentando pero el tamaño de paso de flat vamos estaba correcto en 150 estamos dando un buen rango de cambio de cambio no pero idealmente deberíamos bajar el brillo mínimo del panel de manera tal de que comience más atrás le damos más rango de decisión a nina más espacio para que determine cuál es el porcentaje correcto y ahí sí pues si quieres que vuelve a dejar el otro en 150 porque yo creo que estaba bastante acertado no era mira esto es tanteando recuerden que este es la primera vez que estamos intentando hacer flats con esta cámara y con este setup en específico hasta que no determinemos estos parámetros vamos a estar un poco así haciendo pruebas pero lo bueno es que podemos variar todo puede pasar con cualquier modelo de cámara no que al final al principio hasta que consigues un poco ajustar los parámetros tienes que hacer estas pruebas de ensayo y error correcto ahora bueno vamos a darle a restablecer y continuar y con esto ya creo que tenemos un buen porcentaje de que esta vez no salga perfectamente pues ahí estamos ahora está en 4014 haya pasado de 250 a 400 ha logrado 17500 aquí ya se ha pasado 51.000 ahora volverá para atrás correcto y ya está dentro del rango de tolerancia correcto con un tiempo de exposición de 263 realmente no es tiempo de exposición esto yo creo que es un bug de nina no 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 es el tiempo y te está diciendo cuánto es la cantidad de luz que está utilizando eso es el paso es 263 eso es y llevamos viendo cómo van saliendo todos los flats aquí ya está empezando a hacer los cinco que le habíamos pedido con este valor de brillo y ahí ya ha terminado ya ha terminado ya tenemos el primer juego de flats esto una vez que conseguimos cuadrar los settings pues a partir de aquí esto es lo que decía antes la máquina de churros podemos hacer el flats pon 10 si quieres pon 10 si quieres y hacemos la prueba ya que toma muy poco ahí va a volver a ser el cálculo completo esto digamos que hay que dedicarle un tiempo la primera vez o las primeras veces y luego ya una vez que tenemos claro el brillo mínimo y el tamaño de paso que son básicamente los dos claves pues a partir de ahí ya el resto de sesiones o de días que vayamos haciendo el asistente ya esto va mucho más rápido ahí ya está haciendo 4 y ahí comenzó a producir flats es lo que te digo ya una vez que tienes esos dos parámetros determinados lo más importante creo yo que es el brillo mínimo y el tamaño de paso de flats y una vez que tienes eso determinado es como dices tú es una máquina de churros está comienza a tirar flats y no importa si los vuelve a recalcular o lo o los vuelve a sacar siempre los va a hacer bien o sea siempre va a determinar bien el valor y van a estar muy cerca me entiendes entonces yo creo que esto es algo que no tiene que frustrar a nadie siempre el primer momento haciendo flats se va a ver algo así como lo que tenemos nosotros pero es sencillamente calmarte y pensar ok mira se está yendo mucho al inicio vamos a regresar un poco el paso inicial y vamos a aumentar el tamaño de paso reducir el tamaño de paso de flat ahí ya terminó y de hecho si nos vamos a la carpeta de nina donde almacena las imágenes pues aquí tenemos ya todos los que acabamos de hacer correcto vamos a abrir uno cualquiera para verlo aquí con la herramienta esta de el así fits view que va a hacer un estirado de estirograma de histograma automático pero bueno si lo hacemos un poco manual vamos a ver algo parecido a lo que estábamos viendo en el preview de nina que por cierto tengo unas cuantas manchas se ven por ahí bueno pero ya el flat te salvaría de eso o sea que eso normalmente en la captura te saldría como un defecto y el flat las eliminaría venga pues vamos a volver a a nina lo tenemos por aquí y si te parece terminamos con la parte de dark flats que ya hemos hecho nuestros flats y ahora lo que queremos es la otra toma de calibración que nos va a servir que es el dark flat quitar el ruido del flat que es conectar flat aquí lo que veis que no me deja poner cero flats en el asistente de nina por narices y eso pero bueno no pasa nada o sea va a tirar flats siempre va a tirar un flat al menos o sea que va a ser la primera determinación y ya luego si te va a tirar 10 dark flats ahora siempre teniendo el cuidado de que no estás en una habitación oscura y de que por mucho que pensemos que nuestro tubo no tiene fugas de luz siempre va a haber una pequeña fuga de luz en algún sitio entonces nada deja que haga un flat deja que haga un flat porque lo va a hacer siempre no te va a dejar poner a cero nunca y que haga los 10 dark flats vale en teoría los dark flats no necesitan ningún tipo de iluminación de hecho nina nos va a decir que que tapemos el tubo el tubo es correcto que tenemos el escalibur ya que ya no hace falta y que en ese momento pongamos la tapa del tubo y para hacer como si fueran darks normales correcto y yo todavía bueno todavía estoy yendo más allá que yo no confío en la tapa del tubo porque si es cierto que aunque por muy bueno que sea nuestro telescopio siempre hay la posibilidad de que haya una pequeña fuga de luz entonces yo directamente digo quito la cámara del telescopio y le pongo la tapa vale vamos a asumir que estamos en el campo por la noche haciendo nuestra sesión de captura que estamos sin luz y que lo tenemos todo completamente a oscuras venga pues lo que yo voy a hacer es lanzarlo dejar que haga ese flat que me obliga a hacer por lo menos uno y luego ya quito el escalibur y le pongo la tapita del William Optics para que no o por lo menos intentar que no le entre luz venga vale vamos a darle vale pues ahí ha hecho ese primer flat que nos obligaba a hacer sí o sí y a partir de aquí va a empezar con los 10 dark flat y ahí nos está diciendo Nina ya que cubramos nuestro telescopio y que le demos al ok para continuar entonces voy a ponerle la tapa al tubo me levanto un momento y vuelvo enseguida para continuar con los dark flats venga ya le he puesto la tapa al tubo le vamos a dar al ok para continuar como veis ahí ya está empezando a hacer esa captura de los 10 dark flats que le hemos indicado en este caso no tiene que calcular brillos ni nada simplemente va a hacer como si fueran darks normales con el tubo tapado correcto y ahí es donde puedes ver lo que bueno lo que te decía de que son darks normales pero para los flats sabes o sea que no llevan mucha más historia ni son muy distintos con el tiempo de exposición igual de 5 segundos para captar el mismo ruido que estaban captando los flats y quitárselo porque el flat su misión por así decirlo no es quitar ruidos es quitar ese viñeteo y esas manchas correcto vamos a abrir las dos cosas vamos a abrir uno de los flats o cualquiera de los que habíamos capturado antes y fijaros que si hacemos aquí zoom voy a cambiar un poquito el estirado para ver bien el ruido ahí lo tenemos ahí se ve todo el ruido que había captado el propio flat todo ese grano que se ve por ahí y eso mismo es lo que ha capturado ahora mismo en los dark flats aquí se ve incluso directamente como no está la iluminación pues ahí vemos los hot píxeles el ruido de lectura el ruido de disparo todo el ruido que es todo lo que se va a restar toda esta paella de píxeles es la que se va a restar al flat eso bueno pues ya lo tenemos todo hecho ¿no Rinaldo? ya tenemos nuestros flats nuestros dark flats ahora simplemente nos quedaría llevarnos todo esto a nuestro programa de apilado junto con las tomas lights con tips que hay stacker yo sé que tú utilizas AstroPixel Processor o con el propio PixInsight con el que sea cogemos nuestras tomas de calibración nuestros lights nos lo llevamos todo para el programa y hacemos ya el apilado y la calibración sí, es correcto ya no queda mucho más vamos, si cambiáramos de filtro a ver sí quiero dar un truco antes de terminar con el vídeo ¿no? y sé que normalmente los usuarios de cámaras color no tienen ruedas de filtro también conozco algunos usuarios de cámaras color que sí tienen ruedas de filtro pero hay una cosa muy interesante aquí en Nina si nos vamos a equipamiento ¿no? equipamiento sí nos vamos a equipamiento y buscamos el panel de flat ¿no? vale nos damos cuenta de que mira sin rueda de filtro me ha generado una tablita y que dice sin rueda de filtro ¿no? y tiene unos parámetros ¿qué pasa si yo tuviera varios filtros? ¿no? tuviera varios filtros y me gustaría mantener esos parámetros puedo crear en Nina una rueda de filtro manual elegiendo la opción de rueda de filtro manual esto es parecido a lo que hacemos con el rotador manual con el rotador manual es correcto y ahí ¿qué me va a permitir? me va a permitir hacer flats la conectamos primero ¿no? sí, claro es como una rueda virtual que no es correcto no es real cuando cambies de filtro te va a decir te va a decir cambia de filtro básicamente entonces ahí la configuramos igual nos damos opciones y aquí lo vamos a configurar tal y como que fuera una rueda de filtro aquí yo podría poner por ejemplo el extreme que es uno de los que utilizo mucho y aquí por ejemplo otro que tengo que es un UHC y otro que sea por ejemplo sin filtro ¿no? sí sin filtro vale entonces ahí nos permitiría fácilmente ¿no? cambiar en el asistente porque mira ahora que te metes en el asistente de flat tienes el multi-mode ¿no? pero mira mira que interesante si tú abres ahí si abres en en la flechita en la flechita te das cuenta que ahora te sale un asistente de flat para cada filtro ¿me entiendes? y eso te permite guardar parámetros los distintos parámetros el brillo mínimo del panel el brillo máximo del panel pero para cada filtro que tengas ¿no? y así lo dejas un poco un poco bien configurado ¿me entiendes? ¿y cómo le indico yo a Nina qué filtro estoy usando cuando vaya a hacer por ejemplo los flats? le das enciendes el filtro que estés usando por lo menos estás usando el extreme le das ahí arriba a on al extreme ahí y él te va a hacer flat del extreme entiendo que lo que hace son secuencias distintas ¿no? no porque te va te va a decir cuando las selecciones todos a la vez te va a decir cuando termine con un filtro te va a decir bueno cambia de filtro y va a tirarse por el otro y te va a decir bueno cambia de filtro y se va a tirar para el otro ¿me entiendes? vale que si fuera una rueda real entiendo una rueda motorizada se podría programar para que lo fuera haciendo automáticamente claro ahí va automático y va produciendo los flats de todos los filtros para la gente que trabaja con monocromo o que trabajáis con monocromo y que tenéis que sacar flats por cada uno de los filtros correcto exactamente que vaya tela vaya tela de trabajo un debate que puede calentar un poco las cosas porque ciertamente uno es más fácil pero el otro el otro genera más calidad bueno todo depende como lo enfoque yo creo que eso tiene bastante tela que cortar si si es un tema para verlo detenidamente vamos ahí yo creo que ya tienen gran parte de cómo de cómo se hacen de cómo se hace cómo se llama flats cómo se hacen todo este tipo de cómo se sacan en realidad porque yo creo que es lo más complicado de cara a todas las personas que practicamos este hobby yo creo que tenemos muy claro el tema de mira cómo hago lights lo sabemos todo cómo hago darks lo sabemos prácticamente todo cómo hago vías lo sabemos prácticamente todo pero flats inclusive los dark flats lo sabemos vamos lo sabemos pero no sabemos para qué sirven o cómo se hacen pero dark flats lo sabemos lo que saben hacer dark saben hacer dark flats correcto pues yo creo que hoy con todas estas explicaciones que nos has ido dando vamos ha quedado la cosa bastante más clara yo por lo menos he aprendido un montón muchísimas gracias Reynato ha sido un auténtico placer no te puedes imaginar tenerte aquí en el canal y que nos hayas contado todo esto estoy seguro que todos los seguidores pues les ha gustado mucho primero verte y escucharte y luego todo todo estos conocimientos que nos has ido contando Sergio creo que el placer ha sido mío por de verdad por abrir este espacio donde podemos compartir información donde podemos compartir una cantidad de conocimientos que si se quiere se quiere decir no están de forma sencilla no se ubican de forma sencilla en internet yo creo que con esto a ver que hay bastante cabida para que este espacio se vuelva a dar de que sigamos hablando de astrofotografía y para mí yo encantado y para mí un placer de verdad participar en tu canal y no me queda más que agradecerte a ti por abrir este espacio y al público bueno en general que ve este vídeo espero que de verdad que sea de utilidad para todos y que al final hagamos este hobby mucho más ameno que mucho más abierto que para mí sería un placer compartir con todo con todos ellos con todos tus suscriptores y con el que quiera en definitiva hablar de astrofotografía porque vamos esto es una charla de lo que más nos gusta de nuestro hobby pues lo dicho Reinaldo un placer haberte tenido aquí muchísimas gracias seguimos en contacto y viendo más cositas de Rebofocus y más cosas de astrofotografía vale vale creo que sí un abrazo muy fuerte vale hasta luego si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades y para los que ya os habéis suscrito y estéis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con tres ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste un abrazo a todas y a todos cuidaos mucho y hasta la próxima